Los amigos que me encuentran me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo ver si no y no fue Y yo creo que por haberme amado tanto nunca me sacaría de tu corazón Me hubiera gustado darte lo que soy como un agradecimiento con tu amor Y en esa locura de amor hay los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó Y tu mumia se ha olvidado Lo nuestro no puede acabar Y en esa locura de amor López pedazos de mi corazón Quédeme el alma con tu puñal Ponme fuego en las manos Llega del día de la Navidad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Solo recuerdo de un viejo amor Que nos borraron años Como la gorotrina voló Me dejó lastimado Como la gorotrina voló Me dejó lastimado La gorotrina voló La gorotrina voló La gorotrina voló La gorotrina voló ¡No me dejó lastimado! ¡No me dejó lastimado! ¡Arriba! Fuimos dos adolescentes que probaban como se enseñan con él el amor en la piel Yo había estado mil veces en ese infierno y nos dejé más por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado el primer a distancia nos alejó Ya que el infierno solo quedó en ceniza y en ceniza nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor los dos perjudicaron tu amor nunca se me olvidó y tú no me has olvidado lo nuestro no puede acabar Y que los dos queramos rompen pedazos mi corazón quédeme el alma con tu puñal con el fuego en las manos Llega el día de la calidad pero no digas que no es verdad que los dos nos amamos son los recuerdos de un viejo amor que no borran los años como la doctrina voló me dejó lastimado como la doctrina voló y voló me dejó lastimado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!